Te puedo dar tres cosas básicas para los cólicos. Lo primero es el calor local. Nosotros inmediatamente al aplicar calor, lo que vamos a hacer es que nuestros vasos se van a dilatar y va a llegar toda la sangre y el oxígeno a esa parte, mejorando el espasmo que se produce durante la expulsión del coágulo. La segunda cosa que te puedo recomendar es tener una muy buena alimentación antes y durante tu menstruación. Si tú evitas la sal y consumes abundantes líquidos, te vas a sentir mucho más ligera. Y por último, antes de tomarte o que una amiga te recomiende un antiinflamatorio, acude con tu médico. Quizá esos cólicos, si son incapacitantes, no sean normales. Gracias.